Música Son dos personas ante una misma realidad externa. Uno ve una oportunidad y el otro en cambio ve una amenaza, un problema. Tengo más miedo a fracasar, a equivocarme, que ganas por triunfar. Eso es psicológico, eso se educa. Estamos bloqueados por estar defendiéndonos por atacar. La clave está en atacar la oportunidad, no en defenderse del fracaso. Estamos obsesionados siempre con lo técnico, lo físico, y muchas veces no cuidamos la cabeza, que es la clave. La actitud. La semana se pasa muy bien, estoy muy contento de ser con mis amigos de la selección. Trabajamos la estrategia que podemos hacer contra Georgia, que es una equipa muy fuerte, una condición física importante. Me imagino que es un partido muy difícil. Es posible, pienso que es posible hacer una cosa si estamos muy concentrados. Con César, Sebastián, Rayan, Pierre, Emanuel García, que juega en top 14. Pienso que hay una buena equipa y mucha calidad. Sí, delanteros también, con Jesús Moreno.